Hola, ¿qué tal? Genios del fútbol, crack, bienvenidos a Guerra de Actual, bienvenidos una semana más a Los Abuelonchos, el equipo de leyenda, aquí estamos una semana más con estos auténticos genios del balón y ha salido esta semana un parche nuevo, una nueva actualización de FIFA 19, veis aquí más o menos que tenemos un resumen, nos pone ahí, pues ya está disponible la actualización de FIFA 19 con los cambios que explicaremos a continuación, mecánica de juego, ta, 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 muchos cambios, ¿no? Yo os lo resumo fácilmente, todo lo que pone aquí significa que si tienes 200 tiros a puerta y el rival 1, vas a perder 0-1, ya está explicado el parche Ese es el resumen, da igual lo que cambien, tío, es que sabéis igual de bien que yo que da igual lo que cambien, tanto si jugáis muy bien como si jugáis un poquito peor, como es mi caso da igual, es decir, al final vais a tener muchos partidos en los que vais a tener muchísimas ocasiones y vais a ir al hoyo O sea, que a mí me da que es así, da lo mismo... He leído eso sí que era interesante, relativo al control manual del portero que le han reducido un poquito la velocidad, seguramente porque hay mucha gente, este año hay mucha gente que está utilizando el portero en manual pues en muchísimas situaciones, en corners y tal, hay mucha gente que utiliza el portero en manual incluso a nivel profesional, hay gente que juega muy bien a FIFA, lo utiliza en manual el portero este año quizá por ahí va un poco la línea, pero vamos, que a nosotros no nos da igual, seguiremos teniendo muchas ocasiones y el rival pues nos ganará Uy, tienes un regalo, gracias por tu compromiso, es que llevo ahora estos días, he estado unos cuantos días fuera y no he mirado ni recompensas ni nada así que lo vamos a hacer precisamente ahora al inicio del vídeo, ¿de acuerdo? Disfrútenme la combinación personalizada, set pace, que es esta que veis aquí y un mega sobre, cuidado, un mega sobre único eso es un sobre de 55.000 monedas, ¿eh? Recompensa nivel 4 por el inicio de la sesión entre 100 y 144 días desde el inicio de FIFA 19 Vale, muy bien Y jugadores trueque de foot, ¿vale? Para marzo Este año lo de los trueques es que vas consiguiendo varios jugadores que son intransferibles, que son jugadores de ocasiones trueque y luego en función del número de jugadores de ese tipo que tengas, puedes canjearlo por mejores o peores premios ¿Vale? Eso ya lo conocéis, llevamos ya muchos meses con esto Vale, y vamos a ver también algún desafío, ¿eh? Hay que coger recompensas de la Champions Jugué poquito el fin de semana pasado, creo que gané, creo que quedé en plata 2 que son 8 victorias, pero bueno, igualmente lo que tengamos lo recogeremos En Rivals también, o sea, ahora vamos a empezar recogiendo, como digo, recompensas Y aquí hay que recoger también esto, los artículos nuevos Vale, también tenemos ahí un jugador ya de ocasiones trueque Nos quedamos todo esto Yo creo que podríamos ver primero el megasobre único, ¿no? Que es este que nos acaban de dar de recompensa, ya que este es de gratis Ya sabéis que es un megasobre con 30 artículos En este caso hay jugadores y también consumibles No es solamente jugadores, también hay pues contratos Formas físicas y tal Pero bueno, son 30 únicos Aquí puede tocar algo, ¿eh? Sería nada más una buena forma de empezar el vídeo Sería una forma de calentar motores muy bien ¿Caminante, por favor, ya de inicio? No es caminante de inicio, las ganas que tenemos Las ganas que tenemos Bueno, al menos son panelitos Español, portero, Pepe Reina Mal asunto, hemos empezado muy flojos, ¿eh? Esto no vale monedas, esto no vale nada No sé si le tenemos ahora mismo en el equipo A lo mejor no sé si le teníamos Nacho quizás es el que más puede valer de aquí, de este grupo Que va, dos mil monedas ya también Antonio Valencia Mira, Valencia vale algo más Valencia, por cierto, es Abueloncho, ¿eh? Es Abueloncho y Antonio Valencia Y el Submartins y tal Bueno, pues Irrepetidos tenemos Precisamente a Pepe Reina Lo meterá aquí intransferibles Amigo, que es que es intransferible el sobre Bueno, vale En cualquier caso En cualquier caso tampoco vamos a rascar mucho, ¿eh? Aquí tampoco vamos a sacar mucho, entonces, ¿eh? Sí, sí, que son intransferibles los artículos Bueno Ya está Cambiamos todo esto para sacar algunas monedillas Y ya está, ¿vale? Entonces vamos a meter este aquí, este aquí, este aquí Este será seguramente descarte Estos dos son del Ajax Vale, mismo también son precio de descarte Por lo menos este Merez También es descarte Yarmolenco al ser Premier me lo voy a quedar, creo Y Pepe Reina también me lo quedó, ¿vale? Venga, pues Vendemos todo esto Vale, vale Que era intransferible Claro, al ser recompensa Pues tampoco te quieren dar mucho Vamos a recoger aquí las recompensas de Rivals Bueno, primero las de Champions Que en Champions sí que sé en qué rango estaba Como os he dicho Ahí está, plata 2, exacto Nos van a dar 15.000 monedas 1.000 puntos de clasificación para Champions Sobre oro único Y un mega sobre Y dos jugadores Máximo 84 El problema cuando quedas en plata Es que las elecciones estas que te dan de jugadores Te salen solamente dos jugadores a elegir Y encima no pueden tener más de 84 de media Ese es el problema, ¿vale? Pero bueno, lo que toque nos lo quedamos Moncini Y Benrama Pues me voy a quedar al italiano Que a lo mejor se puede utilizar más Este no da igual Hostia, tío Vaya basura Vaya basura de cartas Vaya basura de cartas Pero bueno, cuando quedas en plata Que es lo más normal, ¿vale? Es lo más normal Bien Vamos a abrir estos sobres Vamos a abrir primero el sobre oro único Esto es igual que el mega sobre único Que acabo de abrir Pero con 12 artículos en vez de 30 Entonces aquí las posibilidades son Mucho menores De que nos toque algo importante ¿Vale? No nos toca caminante A ver si son paneles al menos Sí, eso sí Unos panelitos Italiano Defensa central Acervi Bueno Poca cosa Esto no vale nada Pero me lo quedo Me lo quedo Que ahora como miraremos Ahora miraremos a ver si hay algún desafío Que nos interese De John Esta es la versión app De John, creo Bueno, lo guardamos todo Este parece que vale algo más Y esto Esto es descarte Vendemos Digo que como ahora habrá que mirar Si hay algún desafío De creación de plantillas interesante y tal Tampoco es caminante Pues estamos guardando estas cartitas A ver si podemos utilizar alguna de ellas Croata MC Mateo Kovacic Este igual vale más monedas A ver Kovacic Bueno, este hubo muchos momentos de la temporada Incluso en noviembre Diciembre Seguía valiendo En torno a 10.000 moneditas No, pero ha bajado mucho el precio Santica Zorla Que como teníamos el IF Bueno Bueno, todo esto me lo quedo Lo que no tenga Me lo quedo Ya lo venderé yo A ver, este igual se puede vender Pone descarte aquí Pero me lo voy a guardar de momento Correa También me lo voy a guardar Y esto lo vendemos Porque está el parque de los príncipes Para que queremos un campo francés O sea, no lo quedo para nada Muy bien Y vamos a recoger ahora Recompensas de Rivals Que ahora estoy un poco perdido No sé en Rivals exactamente En qué estamos Vale, mira Dos megasobres Me voy a quedar con esta Es que creo que estamos ahora mismo Al estar en división 4 Estoy un poco perdido Porque los premios cambian Me voy a quedar con esta Transferibles Dos megasobres Vamos a recoger Sí, porque quedas en rango 3 Pero las recompensas son un poquito mejores Entonces son dos megasobres Vale, vale Vale, pues vamos a recoger Los premios de estos megasobres Bueno, a ver, oye Estamos abriendo al final con la tontería Varios megasobres en el vídeo A ver si en alguno nos toca algo Por favor Un caminante Algo que podamos sacar monedas Nada, hombre Joder, ¿qué pasa hoy? Bueno, pásalo Este ya es que no son ni paneles Esto nos pasa por quejarnos Nos hemos quejado Y de Tronicard Sí, pues toma Te estabas quejando de paneles Pues ahora sin paneles Ni siquiera Hay que ver Bueno, a ver si en el último Podemos rascar algo Nada, nada Esto me lo guardo todo Un sobre de jugador ¿Qué es esto? Bueno, bueno Ahora lo veremos ¿Eh? Alex Teixeira Descarte Este por lo que sea Se vende algo más Este es Descarte A ver, a ver ¿Eso qué es? Ah, un sobre de dos jugadores Uno de ellos único Pero aquí ¿Qué probabilidades hay De que te toque algo? O sea Mínimas Imposible que te toque algo aquí ¿Eh? Aquí que te va a tocar Un sobre de dos jugadores Y uno sí Uno es único Pero claro ¿Qué te va a tocar aquí? Alfa Semedo Me tira un pedo Ya, eso es lo que hay Así es el premio Que nos ha tocado Además ya lo tengo ¿Eh? Está empujando por él Vale, pero esto es Descarte Grichovic Este igual se puede vender Un poquito más Que lo que es el Descarte De un oro normal Me lo quedo Y último sobre Mega sobre Vamos a ver si hay algo Hombre, por favor ¡Ahí está Caminante! ¡Vamos! ¡Vamos, genios! ¡Vamos, genios! Además es un if ¿Inglés? Bueno, Tarkovsky Bueno, 85 de media No sé esto Esto igual No se venderá mucho Pero hombre, digo yo Que a 30.000 moneditas Se venderá Supongo Supongo Eso es Empuja por 29.750 Bueno, venga Va, va, va 30.500 aquí Empuja también Bueno, hombre Ya está Pues no está mal No está mal No está mal, genios No está mal Claro, nos lo quedamos Y lo vendemos Y ganamos ahí 30.000 moneditas Claro que sí De eso se trata, ¿eh? Esto es descarte Este también Este también Ah, no, lo estoy metiendo Coño, lo estoy metiendo arriba Bueno, lo mismo da Lo mismo da Estoy metiendo arriba En vez de abajo No pasa nada Bueno, pues oye Pues ese Lo vamos a vender ya De hecho Sí Lo vamos a vender ya Era Tarkovsky Lo vamos a vender ya Ahí está James Tarkovsky Especial Y yo creo que lo podemos poner Por unas Quizá 31.000 Aquí hay varios Por 31 Pues igual Por 30.500 Lo podemos vender Sí, mira Ya hay uno que han puesto Por 30.000 Cuidado Porque de todas maneras Esta es la versión If de 83 Cuidado 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 Que hay dos Ifs de este señor Nada, pero sí Vale Vale lo mismo En realidad Esta es la foto Vale, pues 30.500 Lo voy a vender Sí Lo vamos a vender Por 30.500 Y recogemos ya Monedillas ahí Calidad Especial Posición Defensa central Yo creo que esto Debe ser suficiente Ahí está Poner mercado De transferibles Pues vamos a poner Por 30.500 Ahí está Perfecto Muy bien Oye Genial Genial, eh Por lo menos Hemos sacado ahí Algunas monedillas Y ya Bueno, pues Vamos ahí A ir poco a poco Acumulando otra vez Presupuesto Vamos a venir un momentito Aquí primero a desafíos A ver si hay algo Que me interese Que llevo como digo Unos días sin mirar A ver Aquí hay en directo Son los que me interesan Mejora la línea Conforama No me interesa Casi me estroque Un club Tendría que haber una plantilla Un club para completar Este desafío Son los dos jugadores Electro únicos Electro creo que sería Un sobre De 12 únicos Y tendría 6 oro Y 6 plata Puede ser un sobre interesante Mejora la liga Santander Partidos de Marquesina No, pero tampoco hay mucho, ¿no? O sea, no hay No hay gran cosa Lo único interesante sería este Lo de un club Estar de 0 A ver Ah, todos jugadores Del mismo club Ah, amigo Hostia, pues esto Tiene que ser Un equipo entero Una plantilla entera Del mismo club Exactamente Pues no sé Voy a mirar a ver Si tuviera por aquí Algunos intransferibles Que no me interesasen Voy a poner eso sí Ordenados de Menor a mayor Ahora aquí Habría que estar atentos A mirar Si vemos alguna Así a simple vista Que se repite bastante Pero esto Nah Esto no 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 me interesa mucho Este desafío Además es el típico desafío Que vas a estar muchísimo Mira, por aquí Por ejemplo veo Ajax Ajax Nos ha tocado De Jong Que también era Ajax Ahí está David Neres Que también es Ajax Tagleafico Que también es Ajax Todo esto son intransferibles ¿Eh? Pero claro Tampoco vas a sacrificar Ciertos jugadores Es cierto que bueno Si los tienes intransferibles Pues te da igual Porque la recompensa Si que la vas a poder vender Pero Vale, yo en mi caso Que creo que no lo vamos a hacer Porque luego te va Mira, tenemos aquí A Tagleafico David Neres Así a simple vista Es lo que he visto ¿Eh? O Nana Que es el portero Shone Entonces ya que estamos Por esa línea Pues entonces Gitaríamos lo de intransferibles Entonces buscaríamos Liga La Eredivisie Holandesa Eso es Y club El Ajax Entonces a ver Que tenemos Bueno, tenemos varios jugadores Y a Zigg No lo voy a soltar Por supuesto Van de Vick Kasper Dolberg Juntelar De Jong Mira, aquí tenemos Otra claveafico normal Vale, bueno Daliblin Tadic Bueno, podría soltar a Juntelar Y luego ya lo recuperaré Oye, pues igual Lo puedo hacer con el Ajax Sí, en este caso Sí, claro Entonces voy a cambiar A Tagliafico Vamos a meter al Tagliafico normal Eso es Tenemos también por aquí Mira, tenemos también a A Zigg Y Tenemos a Zigg Al normal Como tengo también los otros Oye, pues igual Sí que lo puedo hacer A ver Defensas meteríamos a Daliblin de momento Nos quedamos ahí quietos Arriba los delanteros Están clarísimos Kasper Dolberg Y Juntelar Meteríamos por ejemplo A Tadic aquí En el enganche Frankie de Jong En el centro del campo Meteríamos aquí a Shone Nos sobran jugadores incluso Davineres por la derecha Tagliafico por la izquierda Sí, sí Que lo podemos hacer Bueno, no nos sobran jugadores Pero que sí lo podemos hacer Y aquí meteríamos a Zigg Nos da 90 de media Y Bueno, le podría cambiar la posición A Por ejemplo A Frankie de Jong Espérate, espérate Aplicar consumible Y ya nos da 90 de media Porque me falta solamente Un punto de química Como que sigue igual Ahí también vale Ahí también me vale De acuerdo Por la que Vale, ya está Pues listo Vamos a ampliarlo Pues mira, nos ha salido con el Arsenal O sea, con el Arsenal Con el Con el Ajax a la primera Vale, pues ya está Mira Nos ha venido así Pues lo hacemos El sobre no es tampoco Una gran, gran recompensa Sí que es cierto Que en un sobre de estos Nos tocó hace un mes Más o menos No sé quién fue Pero nos tocó alguna recompensa Me acuerdo Sí Ahí recogemos las monedas del IF Eso es Tarkovsky Vendido 350.000 monedas Genial No sé Nos tocó Nos tocó un caminante En un sobre de estos Nos tocó un caminante En un sobre de estos No sé si fue Thomas Müller Que nos han tocado dos Últimamente Creo que el primero que nos tocó Fue aquí No estoy seguro Pero bueno Lo vamos a abrir No creo que toque nada Pero nunca se sabe Lástima 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 Paneles Bueno, paneles Al menos IF Bueno, venga Un IF Venga, venga Este es el que nos ha tocado En la Champions Moncini Este es el que nos ha tocado De recompensa en la Champions Oye, pero mira Hemos hecho una plantilla Del Ajax Que había tres o cuatro Intransferibles Y recogemos un IF Que ya Aunque sea simplemente Precio de descarte ¿Sabéis lo que os digo? Bueno, y que Precio de descarte Pero que Que no está Precio de descarte Que está A 14.000 O por ahí Está a 14.000 Venga, me lo quedo Me lo quedo ¿Cuánto se vende Hazard? Esta versión de Hazard El Toro de Hazard Bueno, todo esto Me lo voy a quedar ¿Eh? No está mal el sobre Igual le puede sacar moneditas ¿Eh? Vale, Pedro León Pues lo metemos Allá arriba Ya está Igual se puede sacar Alguna moneda ¿Eh? Puede ser que sí Muy bien, genios Pues oye, pues No ha estado mal No ha estado mal Hemos sacado dos IFs Luego venderé ese Sí, hombre Entre la tontería Y tal Y cuatro cositas Que tendré por ahí Por vender Seguramente la semana Que viene como poco Tendremos 400.000 Monedas de presupuesto Otra vez ya estaremos En 400.000 Otra vez ya A rango de tiro De fichar otro icono Jeje, este año Estamos imparables Con los fichajes Increíble El slobo De Wall Street ¿Qué hacemos hoy? Esa es una gran pregunta Esa es una gran pregunta Porque tened en cuenta Que Champions no podemos jugar ¿Vale? O sea, Champions no se puede jugar No se puede jugar No por nada Si no simplemente porque No he clasificado para Champions No tengo los puntos ¿Vale? Nos faltan 900 puntos Para Champions Y además Ya la fecha de registro Se ha terminado Este vídeo Lo estoy grabando En domingo por la mañana ¿Vale? Que es en cuanto He podido grabarlo A ver si la fibra Hace el milagro Y podemos tener este vídeo En el propio domingo En el canal Lo voy a intentar ¿Vale? El caso es que Champions no podemos jugar Por lo tanto Tenemos Rivals Podemos jugar Rivals Y tengo por aquí también A medias el draft Bueno, a medias no Sin empezar Es decir, que está hecho Pero sin jugar partidos El draft que hicimos La semana pasada Podemos hacer un partidito En Rivals Si queréis Podemos hacer un partidito En Rivals Y luego nos vamos al draft O viceversa La verdad A mí sinceramente Me da un poco igual Yo lo que sea ¿Vale? Podemos hacer Lo que queráis Si queréis A lo mejor Os puede interesar más El equipo No lo sé Quizá os interesa más El equipo del draft ¿No? Digo yo Que os interesará Un poquito más Que la verdad Que teníamos Teníamos un equipazo Teníamos un equipazo Y además Teníamos muchos abuelonchos En el equipo Hay ¿Cómo es un draft? Pues hay algunos Que no lo son Pero teníamos Muchísimos abuelonchos En el draft Mira Teníamos Del once titular Es que esto es increíble Claro Aquí habría que poner Aleman Aquí habría que poner Aleman Pasa que nos baja La química 98 Maldita sea Que digo que A ver Tirrinri No nos daría Por aquí mejor No Aquí perdemos química Ah Porque están en la derecha Los del PSG Exacto Bueno Que digo que Abuelonchos Teníamos a Juanfran Uno Dani Alves Dos Pelé Tres Johan Cruyff Cuatro Thierry Henry Cinco Tenemos cinco abuelonchos En el once titular Está por aquí también Chiellini Está Aleman No sé No sé tíos Claro Habría que poner Aleman Sin ningún tipo de duda Nos pierde Perdemos aquí química Puta mierda Puta mierda tío Perdemos química También No entiendo por qué nos da menos química Aquí Bueno El caso es que El caso es que voy a meter a Aleman Creo yo Sí Vamos a meter a Aleman Para que haya Otro abueloncho En el once titular Lo que pasa es que tenemos 98 de química De esta manera Y si meto a Messi Nah Perdemos otros dos de química Y si metemos a A ver A ver Que piense un poquito Si metemos a de la bella Nah Bueno Seguimos en las mismas Claro Seguimos en las mismas De química Seguimos igual Chiellini Nada Nada De nada Por ahí Está complicado Está complicado Claro A ver Más química Lo que si nos daría Más química Creo yo Sería quizá Meter a Messi Pero Perdemos otros dos puntitos De química Pero en este caso Habría que meter A lo mejor Por aquí Algo de Algo así No Tampoco nos da Tampoco nos da Digo Haber metido a de la bella Para que hiciera química Con Bartra Y Juanfran Y como Messi Y Juanfran Si tienen La química Naranja Pero tampoco Pero tampoco Tampoco Vamos a meter a Neymar Vamos a meter a Neymar Junior Y me jode un poquito Lo del portero De todas maneras Los cambios Que va a haber en el partido Los cambios serían Chiellini Chiellini Messi Y a lo mejor Mario Gotze Lo digo porque en un momento dado Podría dejar a Oblak Para tener los 100 de química Luego meto a Lehmann Nada más empezar el partido Meto a Lehmann Y a Chiellini Nada más empezar el partido Meto Lehmann Y Chiellini ¿Vale? Lehmann Chiellini Meto a Chiellini Por Bartra Nada más empezar el partido Y el otro cambio Nos podemos guardar De cambio A Messi Por ejemplo Para la segunda parte Por Neymar Eso es lo que podemos hacer Aunque el centro del campo Va a estar muerto Es decir El centro del campo Va a estar En las últimas Pero podemos hacerlo así Podemos hacerlo así ¿Vale? Ya está Instrucciones Creo que estarán bien Tácticas personalizadas Creo que sí Porque es la misma formación Que utilizo yo No, pero no está bien puesto A ver Estilo defensivo Presión tras perder la posesión Yo nunca pongo presión fuerte Ni presión constante Porque el equipo se cansa muchísimo Entonces yo pongo Justo cuando pierdes la pelota Vale Vamos a meterle Un poquito más de profundidad Adelantar la línea Para que no nos embotellen Ahí atrás Para que el equipo esté Esto también lo que pasa Que deja mucho espacio Entre la defensa y el portero Pero lo vamos a hacer así Estilo de juego Ofensivo Posesión Con un poquito más de anchura Un jugador menos en el área Y en córners también En faltas Me parece Vale Pero sí Pero tampoco quiero meter Muchos jugadores en la olla Que luego te pidan al contraataque Que sabéis que es lo típico De este año en FIFA Entonces Instrucciones Vale Esto sí que está bien puesto Quedarse arriba Desmarcarse Quedarse arriba Desmarcarse Quedarse arriba Desmarcarse Marcaje del centro Marcaje del centro Quedarse atrás Draxler Vale Bien Hostia Lo que pasa es que tenemos Un doble pivote De muy poco trabajo Draxler Vardy Son dos jugadores Son dos jugadores técnicos Dos jugadores de calidad Vamos a sufrir ahí Vamos a sufrir ahí Casi que a lo mejor Habría que meter a Chiellini Por Vardy Casi que el cambio Sería Chiellini Por Vardy Y meter a Juanfran En el centro del campo Que no es la primera Que lo hacemos Enundrarlo De meter a Juanfran En el centro del campo Y entonces Que fuese Juanfran El que se queda ahí A trabajar En el centro del campo Esa no me disgusta Esa posibilidad Esa no está nada mal pensada Creo yo Sí Guardar estos cambios Sí Me han faltado las funciones Perdón Me han faltado las funciones Tácticas personalizadas A ver Funciones Capitán Falta en corto Falta en largo Penaltis Penaltis Corner No, no, no Los corners Los corners Los va a poner Neymar Ahí está Y las faltas Pelé Sí Guardamos estos cambios Capitán también Pelé No, no, no Capitán Pelé no Capitán Juanfran Hombre Vas a comparar a Pelé Con Juanfran A ver Presenta a perder La procesión Eso es Funciones Capitán Capitán Juanfran Por favor De qué estamos hablando Sí Guardamos estos cambios Eso es Vale Pues vamos allá Genios 90 de media 100 de química Vamos a ver Qué ocurre Sí hombre Porque No se han encontrado rivales ¿Qué es esto? Ahora, ahora Ahora encuentra Ahora encuentra Equipe draft Pero bueno Porque abandona la partida Vamos genio Que no hay nadie más Venga Vamos allá Joder Vamos Venga Me pongo yo esta Vale, vale Mejor, mejor Cambia Por favor Cambia genio Cambia Bueno Tampoco creo que se confunda mucho El pantalón es azul oscuro Pero se podría haber puesto La camiseta del Inter de Milán La equipación del Inter de Milán Sansecondo Sansegundo Mira, tiene al portero Abueloncho de la gorra Yashin Lev Yashin 95 y media Que es la versión top Tiene Marcelo Neymar Por la izquierda Por la derecha Messi Alexander Arnold Del Liverpool Pareja centrales con Socrates Y un don nadie Yo Por darnos el gustazo Por darnos el gustazo Creo que vamos a hacer Lo que hemos dicho Vamos a meter Aquilini por Juanfran Chiellini por O sea, perdón Juanfran por Vardy Juanfran lo dejamos Como pivote defensivo Por tanto aquí Julian Draxler Y también Nos vamos a dar el gusto De meter a Jans Lehmann El portero alemán Por Jano Black Y el último cambio Que será Messi Pues ese nos lo guardamos ya Seguramente para la segunda parte ¿Vale? O para la prórroga incluso Que en principio sería por Neymar Que es la carta Que yo creo que se cansará más Así que Bueno, genios Pues vamos allá Hostia, llevo varios días Sin jugar FIFA, eh Cuidadito Uy, ¿se confunde un pelín la equipación? Yo creo que no No se confunde mucho Balón ahí para Cruyff Este la quiere tocar Otra más Ahí viene Pelé La toca Pelé ¡Chuta a Cruyff! Venga, otra, otra Buen corte, Juanfran Buen corte, Juanfran, eh Balón para Thierry Henry Ahí está Marcelo, la pone La juega Thierry Henry Devolvemos a Henry Buen balón Balón a la olla Venía Pelé con todo Sigue la jugada Venga, va, va, va Hemos empezado mejor el partido, eh Claramente Ahí viene Pelé a hacer una ayuda defensiva Buena ayuda defensiva de Pelé, eh Grandísima ayuda defensiva de Pelé Lo que no tenemos arriba con este equipo Al estar Cruyff de 9 Y tal Lo que no tenemos es mucho Mucho físico ahí No tenemos el típico delantero centro físico Que te puede No sé, ganar un balón por arriba Hacer alguna cosita ahí, ¿sabéis? Eso no lo tenemos Pero bueno, tampoco pasa nada, eh Bien, Marcelo Bien el equipo, con calma Con sangre fría Ahí está Juanfran, la quiere tocar Salimos con Neymar Que la va a pisar Venga, vamos, vamos Se hacen los cambios ahora efectivos Ahí está Vamos a pasársela aquí a Neymar Tira el desmarque Grande Neymar Jr Ven Pelé Venga, otra, otra Ahí está Juanfran, que toque Juanfrané Que taconazo Buscamos Henry Ahí está Tití Henry Que ve lo ha hecho Henry Chuta Pelé Golazo de Pelé Golazo de Pelé Hombre, es que son cartas, hombre Son cartas muy serias estas, eh Ahí está Pelé, o rey 99 de media No se puede tener más No se puede tener más media Ni he colocado el tiro ni nada Debo decir, eh Ni la he colocado No ha sido tiro de calidad Ha sido directamente cebollazo Ahí están las cuadras Que sin colocarla ni nada A las mismas cuadras Es increíble Venga, vamos, vamos Vamos, genios Buena recuperación ahí del genio Ahí está Balón para Neymar, eh Sale Neymar, eh No ha podido Vamos a intentar Sobre todo ya que hemos tenido El inicio del partido con un gol Pues a partir de ahí construir Buscamos a Henry en la izquierda Que creo que está bastante desmarcado Buscamos ahora a Johan Cruyff ¡Qué desmarque de Cruyff! ¡Ojo a esta magia! Tenía dudas de si era fuera de juego o no, gente Mira, Henry aquí la presión Tenía dudas Se ha escapado por muy poco, eh Pero por muy poquito se ha escapado el rival ahí, eh Bien, Julian Dracler Balón para Pelé La toca Henry para Cruyff Sigue Cruyff el flaco Buscamos a Henry Ahí está Titi Henry La pone en la olla ahora Corner Hemos empezado muy bien el partido Gente, vamos a ver si somos capaces de Rascar algo Lo que pasa es que es eso Que no tenemos muy buenos rematadores Pero bueno Nos conformamos con lo que hay ahí está Juan Frané Juan para Pelé ¡Chuta Pelé colocado! ¡Golazo de Pelé! Ahora sí lo he puesto con tiro de calidad, eh ¡Golazo de Pelé! Ahora sí que he puesto ahí el tiro de calidad Tiene esta carta 98 de tiro Vaya dos goles de Pelé con la gorra O sea, dos goles sinceramente Que no me da tampoco la sensación de que haya hecho Un gran esfuerzo yo para meterlo Encima trabaja en defensa Pelé Bien, Pelé Fíjate que recuperación de Pelé ahí, eh Es que es increíble, gente Es que es increíble Sale Marcelo ahora, eh Marcelo va a buscar a Cruyff Desmarque Johan Cruyff Ahí viene Cruyff ¡Viene el flaco! ¡Ay, que me lo quería regatear! ¡Chuta Henry! ¡Ay, que me he querido regatear al portero! Eso ha sido ya venirnos muy arriba, eh Eso ha sido venirnos demasiado arriba ahí, creo yo, eh Bien, el corte Lástima que se la lleva Marcelo fuerte, bien La coge Draxler Busca a Juan Fran, que es el más grande Ahí está Juan Fran ¡Qué recorte de Juan Fran! Busca Neymar ¡Qué recorte de Juan Fran, eh! Que ahí viene Neymar Bueno, pero Marcelo ahí nos ha aguantado bien el 1-2, eh Homogéneo, vamos Pide pausa Pide pausa al rival Vamos a venir aquí a molestar con Draxler ¡Qué golazo, por favor! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué gol es ese que nos ha metido? Primer tiro a puerta, primer gol, eh Creo que es el primer tiro a puerta que hace El segundo Uf, ahí nos hemos venido muy arriba nosotros con lo de Cruyff, eh Ahí teníamos el 3-0 También es cierto que si le metemos ahí el 3-0 Igual se desconecta O sea que A lo mejor casi que mejor, ¿no? Que no hayamos metido el 3-0 Pero mira, Cruyff ahora se desmarca, eh Por lo menos a ver si tenemos partido Eso también es importante Bien, ahí la molestia Eso es Bien, bien, buscamos a Cruyff Este para Pelé Balón para Henry Aquí nosotros el hombre tiene que ser Pelé Yo creo que aquí el que hay que buscar es a Pelé sobre todo Ya que tenemos una carta de 99 por una vez en la vida Bien, ahí Neymar Bien, Neymar, sigue Neymar La pone ahí Difícil, difícil Imagina porque no había prácticamente espacio ahí para meterla Había muy poco O sea, lo que es la línea de pase tenía muy poco hueco Vamos a ir con Draxler a molestar Bien, Draxler Bien, Julian Draxler Buena faltita, buena faltita Ah, pero estamos siendo mejores Y la lástima es ese gol que mete un poco al rival en el partido, ¿no? La sacamos si podemos Ahí está Henry, bien La saca Henry si puede Eso es Neymar para Cruyff Este para Neymar Hacemos otra vez Llega Neymar bien Bueno, bueno, que salida al contraataque Que salida al contraataque Ahí está, jugamos Ojo a este balón Llega Draxler La quiere picar Qué lástima Vamos Va, 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 va Ahora ha puesto un poquito más loco el partido, ¿no? O sea, lo tenemos yo creo controlado Estamos Estamos mejor que él Pero, claro En cualquier momento ya sabéis cómo funciona esto del FIFA Balón para Cruyff La toca Viene Pelé con todo Viene Pelé con todo Desmarque de Pelé, ¿eh? Se la ponga Pelé Ahí está Pelé Ahí está Pelé Vamos Venga, va, va Bueno, pero está divertido el partido Eso sí que es cierto Que está muy divertido Quilini por arriba Lástima que no la he podido ganar La pisa Cruyff Pelé La quería dejar de cara Ahí viene Alves a cerrar, ¿eh? Qué grande Dani Alves, por favor Qué grande Dani Alves Qué veteranía máxima Qué grande también Juanfran ahí molestando Bien ahí, bien ahí metiendo pierna Eso es Bueno, al final, mira Ha sido un accidente Nos han metido un gol ahí en un En un centro en la olla Que bueno, pues que Que puede pasar, me refiero Que es algo que te puede ocurrir Y ya está O sea, es un gol ahí Han metido un balón en la frontal Buen disparo colocado con rosca Lehmann yo creo que tampoco podía hacer mucho Al final en estas últimas dos Ha metido dos balones más en la olla Pero yo creo que el 2-1 es justo, ¿vale? Creo que el 2-1 es justo completamente El que más cansado está El que más cansado está es Draxler Claro, yo tengo aquí una tentación muy grande Que sería quitar a Draxler Y meter a Leo Messi en el centro del campo No lo voy a hacer de momento, ¿eh? De todas maneras De todas maneras No lo voy a hacer de momento Lo que sí creo que voy a hacer A partir del minuto 60 por ahí Voy a poner una presión de equipo Más fuerte Vamos a activar la táctica De presión de equipo A partir del minuto 60 o así Y a ver si con eso Podemos también meternos ahí arriba Embotellar un poquito al rival Salimos con Lehmann con el pie No va a llegar Henry, creo yo No, no llega Henry Bien, Pelé ayudando Es increíble el trabajo de Pelé, ¿eh? El trabajo de Pelé está siendo increíble realmente, ¿eh? Bien, bien, molestando ahí Sacamos con la mano Buscamos a Neymar Arriba para Cruyff Ahí viene el flaco, ¿eh? Lástima Lástima, lástima, lástima Venga, Alves Grande Dani Grande Dani Alves Venga, buscamos otra vez a Alves ¿Qué es esto, portero? ¿Qué es esto, Lehmann? Vamos, Lehmann Venga, va, va, Pelé La quiere jugar Buen balón de Pelé Cambiándola toda Balón para Henry Juega atrás Draxler para Pelé Bien jugado equipo Otra vez Pelé Viene con todo Pelé Viene con todo Pelé La abre para Draxler Este para Henry Ahí está Tierra Henry Busca a Cruyff Busca a Pelé Chuta a Pelé Al palo, Cruyff Buah Y los palos ¿Qué pasa con los palos? Todas las semanas lo mismo, ¿eh? Por eso digo que pueden hacer todas las correcciones que quieran en el parche Las actualizaciones de FIFA Pero sé que va a dar igual Va a dar igual O sea, al final el resumen es que vamos a tirar al palo un tiro Y ya está O sea, es así Mete el cuerpo ahí Al final la vamos a chutar al palo igual Con o sin parche Eso es lo que yo quiero decir Buscamos a Marcelo Lehmann está arriesgando un poquito ahí Pero bueno De momento nos está saliendo bien Falta mapita al árbitro, ¿eh? Voy a meter ya presión de equipo, creo yo Mira, mira Henry, mira Henry, mira Henry Lo ha visto Marcelo, ¿eh? Lo ha visto Marcelo Le lástima Venga, la caza a Pelé Qué bien lo ha hecho Pelé para Henry Busca Henry un pase más En Cruyff en la presión Neymar desmarca Buen balón para Neymar No La pelea, la pelea Lástima Bien, anticipado Dani Alves Eso es Abueloncho como el solo Ahí está Neymar Segundo palo Viene Pelé La caza Henry, chuta Henry Joder, tío, vamos ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que nos acercamos ya a la hora clave, ¿eh? Yo creo que vamos a meter a... Joder, qué parada de Lehmann Vamos a meter a Messi por Neymar Aunque está muy cansado Draxler Pero también está cansado ya Neymar Pero sí, yo voy a meter a... Voy a meter a Messi allá arriba Y vamos a meter presión de equipo también Lo que pasa es que el equipo Está aguantando bien el tirón Y ahora estamos un poquito más cansados Quizá A lo mejor no es necesario que hagamos presión de equipo Nos lo podríamos guardar para la prórroga Bueno, no Yo lo voy a meter ya Yo creo que lo voy a meter ya, ¿eh? Presión de equipo voy a hacer ya Sí Ahí arriba sacamos a Dani Alves Ahí está Leo Messi La toca Pelé Para Messi Que la Pelé la recupera Se la pone a Cruyff Ahí está Centro raso para Henry Chuta a tierra Henry No ha controlado bien Era muy bueno el centro Pero no ha controlado bien Buena recuperación de Juanfran Ahí está el más grande Buscamos a Pelé Pelé para Messi Este es Cruyff, este es Cruyff La pisa, ¿eh? Penalti quizá Son pita penalti, ¿no? Bueno, pues nada Buena anticipación Una más de Dani Alves, ¿eh? Buscamos a Pelé de nuevo Ahí está Pelé La toca para Henry Este para Pelé Pelé para Henry Tenemos también Hay un desmarque De Cruyff No lo hemos conseguido enchufar Bueno Atrás, tranquilos Eso es Lehmann está Valiente el tío, ¿eh? Lehmann está hoy Desatado, vamos Cuidadito, ¿eh? Viene Pelé a ayudar, ¿eh? ¿Esto qué es? Quedan 15 minutos Hay que intentar llevárselo, ¿eh? Vamos, vamos Balón para Cruyff Vamos a Messi Atrás Pelé Para Cruyff otra vez Henry La pone chuta Cruyff Golazo de Cruyff Ahí estamos Gran reacción del equipo, ¿eh? Se complicaba Se complicaba Golazo de Cruyff Vamos También es un tiro con la izquierda Que ni la he colocado Ni nada Lo digo tal y como es Ni siquiera he colocado el tiro Pero es que con estas cartas Tiras de cualquier manera Fíjate, un tiro ahí a la media vuelta Es que es un gol de chufa Eso acaba de ser una chufa, gente No nos engañemos Esto ha sido una chufa de gol Pero claro Una chufa con cartas De noventa y tantos de media Pues siempre es una chufa Más peligrosa Claro, es así Cortamos bien Sale Marcelo Balón en profundo Para Thierry Henry Una chufa de pase Que casi se convierte En un contraataque peligrosísimo Es más de lo mismo O sea Bien Marcelo Bien Marcelo Bien, 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 bien Qué lástima Que no me he podido llevar esa Porque era buena toda la secuencia Sacamos de puerta Eso es Venga, vamos, vamos Él ahora está presionando muchísimo Voy a buscar aquí a Marcelo en corto Él ahora está presionando Mucho, mucho, mucho Y Joder, tío Y ahí ha tenido recompensa Yo me he liado también ahí Con Marcelo un poquito, eh Venga, va A ver si encontramos el gol otra vez Ahí está Pelé La ha jugado para Cruyff Este para Pelé ¡Chuta, Pelé! Venga, Henry Chuta, Pelé Venga, vamos Buena presión de Juanfran Qué recuperación de Juanfran Qué grande, Juanfran Por favor ¡Chuta, Messi! A Toca, Henry Venga, otra más Otra más A ver si puede llegar ahí Juanfran Bien, Marcelo Mira Pelé El desmarque que está tirando Qué buena que es Es que Pelé es el jugador del partido Para mí, eh La pone atrás Llega Juanfran La quería pasar Juanfran ¿Qué ha pasado ahí? Juanfran Marcelo Trabajando muchísimo Ahí está Messi Segundo palo ¡Penalti! Pero, tío Pero Esto es increíble Se va a acabar, eh Se va a acabar Nos vamos a ir a la prórroga Nos han hecho también dos penaltis En la segunda parte Bueno, vamos a decir Dos medio penaltis En la segunda parte Que yo creo que alguno Lo podría haber pitado el árbitro ¿Eh? Joder Julian Dracler está fundido completamente Creo que voy a quitar La presión de equipo En la primera parte De la prórroga, eh Porque Si no, no aguantamos Los 120 minutos Venga, va, va, va Bueno, yo una prórroga Lo que a vosotros os gusta, eh Alón para Cruyff Buscamos a Pelé Qué lástima, qué lástima, qué lástima Bien, Juanfran Ahí se trabajó Chuta a Cruyff, ahora sí Golazo de Cruyff Eso es Venga Si tenemos mucho más peligro Ahí arriba que él Pero claro Hay que tener cuidado Sobre todo luego en defensa De De que no nos marquen goles Que él está sacando Muchos goles Para muy pocos tiros Venga, va, va Llevamos Dos de Cruyff Eso es Dos de Pelé Dos de Cruyff Bueno Pues me parece muy bien Este sí ha sido un gol claro Este sí ha sido un gol claro Este sí que la he colocado además con calidad El tiro de calidad Porque Porque estaba muy bien posicionado Ahí Cruyff Dentro del área Esta sí que ha sido una jugada Muy, muy clara de gol Ahí hay Marcelo Salimos con Messi Este para Pelé La toca para Draxler Draxler está fundido Pero busca a Thierry Henry Vaya pase de Julian Draxler Lamentable lo de Draxler Recupera Pelé El pase de Draxler ha sido Vamos Una vergüenza Taconazo de Cruyff Ahí está La va a poner Cruyff En la olla Uy Que se metía Juanfran Chuta Pelé La va a pelear Messi ahí con el portero ruso Venga Falta de Messi Va en serio esto O sea Va en serio Que le enseñan a Marilla Por eso a Messi Cuando él ha hecho 500 millones de faltas en el partido Es que esto es lamentable O sea Es que esto acaba de ser lamentable Vamos a pedir aquí a A Pelé ¿No? Sí Le dimos ahí a Pelé Devolvemos a Cruyff Este para Messi Ahí llega Leo Messi La pone atrás Corner Esta la va a colgar Messi La va a poner en la olla Messi ¿Vale? Ese centrito ahí A ver si la remata alguien Balón para Draxler Chuta Pelé Bien Marcelo Está trabajando muy bien Marcelo en este partido Me está gustando en eso Marcelo Buscamos a Pelé Este para Cruyff Mira Juanfran Mira Juanfran Qué pelea del más grande Qué pelea de Juanfran Va, va, va Voy a sacar el largo con Lehmann A ver qué pasa Hay un melón ahí arriba A ver qué ocurre Bien Cruyff Bien peleada Bien Pelé Salimos Busco a Henry en profundo Nada, nada De todas maneras no está desmarcando muy bien Terry Enrique Digamos Bien esa salida desde atrás con calidad Devolvemos a Cruyff ahora Qué buena devolución Puede ser buena Puede ser buena Chuta Cruyff La Pisa Henry Eso es Otra más Bueno, bueno Sufre el rival ahí abajo Sufre mucho más que nosotros Porque nosotros llegamos mucho más constante Y con más peligro creo yo también Bien, de hecho ya las ocasiones están desgantando muy claramente Para nosotros la posesión, precisión de pases hay una diferencia Yo estoy haciendo un partido en precisión de pases 80% tampoco es ninguna maravilla Pero es que él tiene un 71% Que es que es Uff No voy a meter presión de momento Que ya el centro del campo está muerto Yo voy a presionar un poquito con Messi en individual Y poco más No vamos a meter presión de equipo porque no No podemos hacerlo Ayudamos ahí con Pelé un pelín Vale, buena parada de Lehmann Salimos ahí con eso Con Pelé, con Pelé, con categoría La Pisa Pelé la cambia toda Bien, para Marcelo Ahí está Los dos brasileños Los dos bailan samba Ojo a ese desmarque Ojo a ese balón Buscamos allá arriba a Messi Que quiere recortar a Marcelo Eso es, bonita, bonita Sigue un poco más Messi Sigue Messi Penalti, otra vez más Pero ¿cuántos van ya? Pero ¿cuántos van ya? Chuta Pelé Henry Qué parada de... No sé quién es el portero suyo ahora mismo No me acuerdo Pero qué parada de ese portero, eh Chuta Messi otra vez Qué parada, eh Ese tiro de Henry con Rosquita, eh Venga, que Lini fuerte Vamos, vamos Creo que era Bartra Llega Juanfran Llega Juanfran a molestar todo lo que puede Buena parada de Lehmann Vamos Vamos que nos quería montar el Linn merecidamente, eh Salimos, salimos Salimos Marcelo Se la ponemos a Henry Ahí, venga Sacamos de banda Nos querían montar el lío ahí, eh Vamos a buscar aquí a Pelé, creo yo Joder, ya te digo que si nos querían montar el lío Nos querían buscar ahí el gol injusto, eh De marque de Messi Que la va a pisar Bonito Messi La tocamos Balón para Cruyff Venga, va a llegar Henry Que está mejor de físico Eso es Otra más para Messi La toca Llega Pelé Define con calidad Qué parada de... Ah, claro Joder, claro Yashin El portero ruso Claro, claro Esta la va a poner Messi, eh La va a poner Messi Minuto ya 120, por cierto, eh Minuto 120 Arriba toda A ver si tenemos un último ataque Quizá con Messi Que la quiere pisar Bueno, se acabó el partido Victoria justa Quizá en el marcador hemos sufrido un poquito más de la cuenta Pero... También culpa mía Porque cuando íbamos 2-0 Hemos tenido el 3-0 en la primera parte Hemos intentado ahí regatearnos al portero con Cruyff Una estupidez Por nuestra parte Pero bueno Yo creo que victoria justa Victoria bastante clara Diría yo A pesar de que el marcador como digo Ha sido solamente un gol Pero... Pero hemos sido mejores en todo O sea, en ocasiones En posesión En precisión de pases Que es una cosa a la cual siempre le doy mucha importancia Como sabéis En fin Una buena victoria Ahora, claro Ahora tengo una duda Seguimos con esto O hacemos... No, yo creo que vamos a hacer abuelonchos ¿No? Yo creo que vamos a hacer abuelonchos Vamos a hacernos unos abuelonchos Sí Sí Hostia, este equipo Y hombre Y también hay que decir una cosa Yo creo que desconcentraba mucho Tanto a mí como al rival A los dos El hecho de que la equipación era muy parecida Era muy parecida a la equipación Posiblemente con una equipación más tal Habría sido un partido diferente Pero bueno El caso es que... Sí, vamos a hacer rivals Vamos a hacer rivals Vamos a meter aquí unos abuelonchos En toda regla A ver, me vais a dar un momentito Y voy a hacer el equipo Bueno, genios Pues voy a poner esto Estoy haciendo el equipo ahora poco a poco Pero voy a poner esto Porque quiero que se vea Porque estoy haciendo un equipo De la Premier League Que creo que este año Si no me equivoco Todavía no hemos hecho ningún equipo Premier League abuelonchos O por lo menos que la mayoría de jugadores Del once titular Sean abuelonchos De la Premier League Vamos a hacerlo ahora Y entonces estoy pensando Que voy a fichar a David Silva Que seguramente ya en este momento De la temporada La carta ha bajado bastante precio Y efectivamente está ya Pues en torno a unas 50.000 monedas He visto por ahí ya David Silva El de Arguineguín 48.000 también Sí, hay alguno por aquí 46 incluso Vamos a fichar a David Silva Para que juegue con nosotros Un partidito Que sé que hay mucha gente Que tiene ganas de ver por aquí a Silva Vale, pues Alguna que esté de MC Por ejemplo Este mismo Que está por 44.500 O sea, por 45 Lo ficho ya Metemos a Silva en el equipo Ficha también por ahí A Peter Cech Que no sé por qué no lo tenía A lo mejor lo vendí Porque subí de precio No tengo ni idea El caso es que estamos haciendo aquí Un equipo con abuelonchos De la Premier Ahora iremos modificando Y entonces voy a meter a Silva Aquí ¿De acuerdo? De la Premier League Bueno, ahora sigo mostrando Que estoy aquí todavía configurando esto Bueno, genios Pues a ver Vamos a poner esto aquí Vamos a meter por ejemplo Aquí a King Fengua Vale Esto sería un equipo 185 Y tenemos En el equipo tenemos 5 abuelonchos de la Premier League Entonces, como hemos dicho Para que sea un equipo Premier League Que por lo menos tiene que ser La mitad más uno Es decir, tendrían que ser 6 de los 11 Vamos a dejarlo así Por cuestiones de química Pero nada más empezar el partido En cuanto se haga el saque inicial Voy a quitar a Crespo Y voy a meter a Germain Defoe ¿Vale? Que de hecho lo tengo que poner por aquí Un estilo química Que no me he dado cuenta Vamos a meterle un estilo química Tirador A ver Vamos a meterle aquí Un estilo química A lo mejor le meto Cuidado Que igual le meto Igual le meto Cazadora O halcón Le voy a meter Cazadora Defoe Ahí con toda la caradura del mundo Este es el estilo de química De los caraduras Cazador Porque tiene más ritmo Y más tiro Y dice Pues ya está No me complico mucho Vale Entonces quitaremos a Crespo Nada más empezar el partido Meteremos a Defoe Con lo cual será un equipo Con 6 jugadores titulares De la Premier League Y el resto Como veis Son Puyol Raizcar Pavel Netbe Del Macarra Checo Que debut La semana pasada Del Macarra Checo Además tiene que jugar Porque está también En este partido Peter Chech En la portería Para que tengamos ahí Dos checos La conexión checa Y por tanto También van de izquierda Para Juanfran Por arriba y por la derecha Ponemos a Ricardo Cuaresma Y luego pues el resto Del equipo lo completamos Como digo Con Premier League Peter Chech Vincent Kompany Que va a debutar Antonio Valencia Que también debuta Fernandinho Que es el único Que había tenido minutos Y David Silva El mago Grande Canario Ahí en el enganche A ver si nos da Un poquito de magia También David Silva Tiro y pase Si me parece perfecto Me parece muy bien Ese estilo química Si Me parece muy bien Ese estilo química Tirador Muy bien Pues vamos allá Y nos quedaremos Con dos cambios En el banquillo Que serían Modric Y también Que seguramente Silva es el que más Se pueda cansar Modric Y también Ibrahimovic ¿Vale? Como digo El primer cambio Lo gastamos Nada más empezar Con Jermaine Defoe Entrando por Crespo Y ya está A ver que somos capaces De hacer Tened en cuenta Que ahora estamos aquí Yo juego poquito A rival Ya lo sabéis Pues aquí Los cuatro partidos Que vamos jugando Aquí en los vídeos Lo que pasa Que ahora Al haber subido A división cuatro Pues me imagino Que habrá un poquito Más de nivel Yo me imagino Que habrá más competitividad Aquí ahora En nivel cuatro Pero bueno También como nos hemos llevado Ya la victoria En el draft Ya también tenemos Ahí ese buen sabor De boca Pues oye ¿Qué le vamos a hacer? Ya quede Lo que quede Lo que pasa En este partido Es secundario Creo yo Vamos a hacerlo así Con la equipación Del Aptoverfest ¡Vamos! ¡Tú vino! ¡Tú te brisca! ¡Garbanzos! ¡Caldos y lentejas! Hostia Menudo equipito Menudo equipito Con cartas especiales De todos los colores Tiene arriba a Messi Centro del campo Con Mbappé Por la derecha Felipe Anderson Por la izquierda Tiene ahí En los enganches A Arthur Y a Ben Yedder Tenía en defensa Sergio Ramos Dani Alves Flashback Cuidadito Bueno pues el primer cambio Que lo vamos a hacer ya Como digo Vamos a quitar a Crespo Y vamos a meter a Defo Menudo cambio 10 puntos de media menos Pero ahí estamos Vamos allá Va De momento aquí No vamos a poner presión de equipo Ni nada así Simplemente jugaremos Ahí está el Macarra Checo Por cierto La toca el Macarra Checo Para Rijskar Este para Fernandinho Abajo para Valencia Ahí están los abuelonchos De la Premier League Ahí están los abuelonchos De la Premier League La toca Valencia Para Cuaresma La toca Ricardo La quiere pisar Eso es Cuaresma De momento por lo menos Control de la pelota Sí que estamos teniendo Buscamos dentro Chuta Golazo de Nedved Golazo del Macarra Checo Pero qué es esto Pero qué es esto Pero este tío Qué está haciendo Nedved Ahora todas las semanas Aquí Está sembrando la magia Va caminando Por donde pisan Las botas de Nedved Crecen flores Por donde pisan Las botas de Nedved En el césped Crecen flores De colores Pero qué golazo De Nedved Ahí con rosca De primeras Golazo de Nedved Claro que sí Así me gusta Grandísimo inicio De partido Bien Fernandinho Ahí está Tomándole la matrícula Salimos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uf Bueno la suerte Del debutante Para Peter Chex Vaya tiro de Messi Sacamos Sacamos ahí Con Juanfran Este devuelve a Chex Ahí estamos Puyol Quiere salir El equipo jugando Desde atrás Lo conseguimos Ahí con Juanfran Ahora Sigue Juanfran Sigue Juanfran Como no me cambie No cambie al jugador Bueno pues yo sigo también Pero Juanfran Que pases ese También es cierto Que Juanfran Esta pierna cambiada En este partido Hay que tener eso en cuenta Venga va 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 Nada de nada amigo Salimos salimos Venga salimos ahí Con Valencia Antonio Valencia La quiere jugar Toca para Cuaresma Este para Silva Silva para Defoe La aguanta Germain Defoe De espalda Buen trabajo Arriba todo ahora Eso es Vamos a buscar al Macarra Checo creo yo También la pide entre líneas Defoe Viene Defoe a tocar Salimos ahí con Fernandinho Buscamos a David Silva Chota David Silva Ay Grande Silva Grande Silva Eh Grande David Silva Claro que sí El mago El de Arguineguín El mismo pueblo Que Valerón Del mismo pueblo Silva que Valerón Es increíble Como puede ser Grande Grandes Grandes los dos Grande Fernandinho También ahí Tirando al suelo Tirando a la lona A nuestro rival La toca Defoe Entre líneas Defoe ahí Se ha cebado un poco de balón Creo yo Viene Fernandinho Cuidado aquí Buscamos ahí A Antonio Valencia Bien Bien Company Pero Company Salía Salimos Puyol Veteranía máxima Veteranía máxima Buscamos a Defoe de referencia Este la quiere poner para cuaresma Ese pasa es un poco Buen inicio de partido De todas maneras Para el rival que tenemos enfrente Buen inicio de partido Grandes los abuelonchos Nosotros también tenemos muy buenas cartas Pero él aquí tiene un equipo mejor Tiene un equipo él que es mejor Así que A ver que somos capaces de hacer Importante haberse adelantado Eso es fundamental Mira Nevedad arriba Al Macaracheco Ahí está el Macaracheco Se la quiere poner para cuaresma De marcar Ricardo cuaresma Anticipa Juanfran No Venga Juanfran Hay que recuperar ahí Ven ahí bloqueando el tiro Valencia Valencia que es un jugador Con muy buen físico Hay un Melona De a la media vuelta Puyol grande Cuidadito eh Que él ahí tiene peligro Buen corte Ya hemos visto ahí la jugada Buscamos a Defoe Cuaresma Él ahora está presionando mucho Eso luego también Hará que tenga el equipo Mucho más cansado La segunda parte La típica técnica del desgaste La pisa el Macarra Venga Sacamos de banda Otra más La pase de Juanfran Juanfran lleva unos pases ahí Bastante lamentables Con la pierna zurda Que ya Insisto en que no es su banda Natural Pero hombre A buscar ahí a Messi Supongo Hay que bloquear el tiro Golazo Bueno Merecido Está tocándola muy bien Vamos a presionar un poquito más Esa carta de Condogbia Tiene que ser una locura Tiene que ser una locura Esa carta de Condogbia Porque ya la carta de 82 Ya sabéis Desde el principio de año Que es de una de las cartas Rotas ahí en el centro del campo De la liga Santander Y Esa cartita que tiene 87 de media Debe ser una locura Bien ahí Pavel Nebel la toca Buscamos a Silva Este atrás Balón para Cuaresma Chuta Cuaresma Corner Venga va No estamos mal De todas maneras nosotros No estamos nada mal La va a poner esta David Silva Con esa zurda Completamente mágica de Silva Balón a la olla La quiere tocar Puyol Nebel la quiere poner Penalti a Nebel Macho ¿Cuántos penaltis Nos han hecho este tipo hoy? Este parecía un poquito menos Lo estoy pidiendo ya más que nada Por Por la reincidencia De los rivales En esos penaltis Este ha sido el que menos Me ha parecido de todos En realidad Pero hombre Que ya está bien la broma Que ya está bien la broma Se le va Se le va Vamos ahí a Silva Que es el que la tiene que tener Tocamos 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 otra vez a Silva El árbitro se ha puesto en medio El árbitro ahí nos ha molestado Joder ¿El árbitro no sabe dónde meterse o qué? Es que es increíble Es que es increíble Genios Ahora Corner encima Vamos hombre El árbitro ahí ayudando al rival Minuto 36 Sacamos eso Hay que salir de ahí atrás Hay que salir de ahí atrás Eso es La toca el Macarra Checo Ahí está Nedved Este de marca de default Lo ha visto perfectamente Grande Nedved Grande Nedved Mira el pase para Silva No va a llegar Le falta un poquito ahí De chispa Es el fallo que tiene Silva Que le falta Claro Un poquito de ritmo Y un poquito de físico también Buena defensa Antonio Valencia Hay que achicarle a Messi Esto es increíble tío Es que ha pasado ahí Que ha pasado ahí Entre Que ha pasado ahí Entre Pujol y Che Pero es que no me lo puedo creer No puedo creer Que nos marquen esos goles Falta, falta Seguimos Ha sido un gol muy ridículo No entiendo ahí Cómo no ha llegado Pujol De verdad os lo digo No entiendo ahí Cómo no ha llegado Carles Pujol a ese balón Cuidadito con esto Fuera de juego Va También es cierto Que él ahí arriba Aparte de Messi Tiene también gente Como Mbappé O sea Tiene cartas muy muy rápidas Entonces ahí claro Quizá Pujol Aunque es un central Que no es que tenga 50 de ritmo Pero estoy pensando Que a lo mejor Pujol Con su 70 de ritmo Pues tampoco ha sido capaz de llegar No es lo mismo Que si el balón Le hubiera quedado Emparejado a A un Thiago Silva Que quizás es un pelín más rápido Y el otro central Que es Company Que tenemos ahí puesto Quizá Company Tampoco es tan rápido Quizá Company Tampoco No sé cuánto tiene ritmo Company No me he fijado Pero igual tampoco Tiene mucho de ritmo Company Es que hay visto mucha lentitud Balón para defu Mal pase Y pita descanso Había recuperado Y Silva Y pita el descanso Bueno Al final las ocasiones Las ha tenido él Precisión de pase Muy bien los dos equipos 90% Hemos estado muy precisos En el juego Un poquito más de posesión Pero él ha tenido Más ocasiones Al final Pues bueno Quizá es hasta justo El marcador Lo que no me ha gustado mucho Ha sido Juanfran a pierna cambiada Pero bueno Juanfran no lo voy a cambiar Lo que sí voy a hacer Es quitar a Cuaresma Voy a meter defu En la banda Y voy a meter De nuevo a Ibrahimovic Eso sí que lo voy a hacer Eso sí que lo vamos a hacer A ver si Ibrahimovic Ahí nos puede dar Alguna jugada mágica De las suyas Que es el otro Que aparte Neve También está A un nivel increíble Esta temporada De momento Bueno Neve A ver En la temporada Me refiero Neve lleva Dos vídeos Hoy es el segundo vídeo Neve Pero bueno Es que ya Tal y como debutó El otro día Y lo que hemos visto Hoy en el inicio Es que es increíble Balón para Ibra Ahí está Ibrahimovic Ahí está Ibra Sigue Ibra La quiere poner Joder Va Pero ahí ya se ha visto El peligro Ahí ya se ha visto El peligro de Ibrahimovic Mira Reichskart con todo Cuidado con Messi Mete la pierna Company bien Buena 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 Eso es lo que queremos Bien Ibra Ayudando ahí en la recepción Le buscamos de nuevo La abre para Neve Eso es Eso es lo que queremos Balón para Ibra Sigue Ibra La pone atrás Fernandinho por favor Esos pases Yo de verdad no los entiendo Buena anticipación de Puyol Venga buena Otra más Bien Ibra Ibrahimovic Resetando el ataque Nedved Podría haberse la jugado Él creo yo Se la podría haber jugado Él mismo Porque Nedved Está en racha Y cuando un jugador Está en una racha Tan increíble Pues hay que darle Hay que darle bola El bolazo a la media vuelta Es increíble Esto Esto se nos complica mucho Venga Ibra Vamos El caso es que nosotros Hemos tenido situaciones De peligro Pero quizá no hemos llegado A rematar muchas de ellas Ese es el problema Que estamos teniendo En este partido En Nedved La tocamos ahí Para Silva Vamos equipo Vamos Sale Company con todo Y a Juanfran a cerrar Bueno Por lo menos Le hemos obligado Que empeore el ataque Eso es Eso es Venga Salimos Salimos A ver si le podemos cazar En alguna también Que estaría genial Viene Ibra Y Movic aguantando Silva Perfecto Vaya faltita Vaya faltita Vaya regalo Que le han dejado A David Silva Ahí Venga Viene Ibra Para Fernandinho Sigue Fernandinho Buena presión Buen trabajo Va a llegar Nedved Y la va a pisar además Qué bonito Pavel Nedved Sigue Pavel Nedved La pone atrás Ibra Y Movic Chuta Joder Defo Que no la ha podido ganar Ni siquiera No ha podido ganar Ni siquiera El balón Defo Vamos hombre Fuera de juego Uf Partido muy difícil Partido muy complicado Este Mira Defo Desmarque Perfecto Bien Bien ahí Bien ahí Bien Fernandinho Que está haciendo un gran partido Es de lo que más me está gustando Fernandinho Por nuestra parte Vamos a Nedved Está siendo de lo mejor De nuestro equipo Fernandinho Pero vamos Sin ninguna duda Cuidado aquí Que vienen con todo Saco a check Saco a check Hemos obligado del error Pero estamos sufriendo ahí Estamos teniendo muchos problemas Ahí atrás Ahora Cada vez que nos pilla Es por eso Porque él tiene arriba Unas cartas Que son rapidísimas Entonces ahí nosotros Pues tenemos problemas Es la historia de siempre Esto no es Esto no es un problema nuevo Para los abuelonchos Este es el clásico problema De cuando la pareja central Pues no es excesivamente rápida Que ahí pues nos provocan Mucho, mucho problema Desde siempre Los abuelonchos Siempre ha sido así Venga Vamos a buscar arriba Ibrahimovic Voy a quitar quizá La presión de equipo No sé Me da la sensación De que el equipo Está incluso peor Ahora que está presionando tanto También Tomamos un poquito de oxígeno Y si acaso ya En el final de partido Los últimos minutos Podemos buscar el Otra vez presionar Un poco más Mira, mira Nedved Buen balón de Silva Eso es De marca Nedved La toca Rijskar Ahí está Buscamos a Pavel Nedved El Makarra Checo Va a buscar a Ibrahimovic Ay, qué lástima Era buena, eh Bien Silva la presión Bien Silva la presión Tocamos de nuevo Qué pasa ese Ibrahimovic Estaba muy forzado por el defensa Pero qué pasa ese Ibra Hombre Que Nedved Había hecho un desmarque Buenísimo, eh Bien, ahí Le hemos leído la matrícula Mira, mira El pase de Ibra Para la Defo No llega Defo Defo le viene muy justito Esto, eh Al palo Bueno Nada, al final Que la derrota es justa, eh Me refiero Que tampoco Que él ha tenido también un palo En la primera parte Además de este Mira, ahí podemos encontrar Ibrahimovic Puede ser la nuestra No puedo meter el partido Chuta Ibrahimovic Golazo, venga Que quedan 10 minutitos Vamos, genios Pero mira los tiros, eh 4 a 10 Es que él está ganando el partido merecido Es así Es así A estos niveles ya también Estamos ahora en una división más arriba Que es lo que digo Poco a poco Vamos jugando aquí en los vídeos Vas subiendo de división Poco a poco Y claro, al final Llegará un punto En el que te encuentres con gente Que es de tu mismo nivel Que puede ser el caso A lo mejor de este rival Y claro Ya en el momento Que estás con gente Que es de tu mismo nivel Ahí ya Claro El que tiene mejor equipo El que está más concentrado Que aquí también No es lo mismo El cachondeo de la cámara Que estar jugando fuera de cámara Al 100% Pues eso también influye mucho ya O sea, eso influye muchísimo Me la he visto venir Me la he visto venir Me la he visto venir Esa ha sido defensa De genios, eh No la hemos visto venir Toque Bremovic Eso es Venga, va Podemos tener un arreón final, eh Vamos a intentarlo Lástima ese balón Reichskart Va a querer recuperar Bien, Juanfran Bien, Juanfran Bien, Fernandinho Que está mordiendo mucho Fernandinho Buscamos a Ibra Ahí puede estar Ahí puede estar ¡Ah! Bien trabajado Bien trabajado en la presión, eh Bien trabajado en la presión El equipo ahora viene con todo La toca a Silva Para Defo Chuta Defo Chuta Dermain Ay, qué jugada ahí del equipo Grandes Muy grande la pelea, eh Perde un poquito de tiempo el rival No lo ve claro Presiona a Nezbed Reichskart se anticipa Qué buena puede ser Buscamos a Ibra en el hueco Ahí está Reichskart Chuta Defo de primeras Qué lástima ahí Ese remate de primeras de Defo Palma delme Oh, Nezbed Lo hemos peleado muy bien Este final de partido Lo hemos peleado muy bien este final de partido Gente, eh Y lo seguimos peleando Todavía no se ha acabado esto Todavía no se ha acabado esto Ahí está Ibraimovic La quiere aguantar Busca Silva Se acabó el partido Bien peleado Bien peleado Bien peleado Lo que pasa es que es lo que digo Claro, al final En un partido ya tan igualado Pues necesitas un poquito más Necesitas pues un poquito más Quizá Ahí arriba, ¿no? Pues esas cartas como Por ejemplo Defo y tal El haber quitado a Crespo Y meter a Defo Pues eso influye Eso está clarísimo Pero bueno Victoria merecida Por su parte, eh Tampoco que haya habido Una gran diferencia en ocasión de goles Pero bueno Yo creo que Quizá ha sido un poquito mejor Sobre todo cuando ha llegado arriba Ha tenido más peligro Dentro de nuestra área Que nosotros, ¿no? Ha tenido dos tiros al palo también Eso hay que tenerlo en cuenta Pero bueno Que no pasa nada Oye, que esto es Esto es así O sea, esto es FIFA Esto es fútbol Esto funciona así El rival ha sido mejor Y no pasa nada Lo hemos peleado bien Eso sí que lo hemos peleado bien Perdemos unos puntitos de habilidad Esto, ¿bajamos de división con esto? Es que no estoy seguro No sé dónde está el límite exactamente No, pero no nos marca Bueno, ya está En cualquier caso os lo he dicho Que ha sido un partido emocionante Hemos tenido ya al final Una buena pelea Nos ha faltado un poquito más Nos ha faltado pues eso Pues haber tenido arriba A Hernán Crespo todo el partido Silva lo ha hecho bien Silva lo ha hecho bien Me ha gustado también Fernandinho Y quizá Una de las posiciones Que menos me ha gustado también De estos jugadores de la primera Ha sido company Como central Muy lento Muy lento Y contra un equipo así Sufríamos mucho además Y es que lo que os quiero decir con esto Es que a estos niveles ya Cuando ya la gente más o menos está A tu mismo nivel de rendimiento Casi todo el mundo Arriba de la delantera Tiene cartas de este calibre Pues un Messi Un Mbappé Un Cristiano Un Griezmann Un Aubameyang Son delanteros ya de ese perfil Cunagüero Entonces ahí evidentemente Tienes que tener unos centrales Que te puedan resolver la papeleta Y Puyol sí Porque Puyol ha hecho un muy buen partido Pero company Company no ha aportado mucho Creo yo Yo creo que company ha sido un central Más bien flojete en este partido Y ahí se nota Valencia bien Antonio Valencia bien Y luego pues Peter Cech Pues Pues es un portero 82 de media Que bueno Que vale Que para cumplir Pues de acuerdo Pero tampoco es un porterazo Ni mucho menos En fin Lo hemos peleado como hemos podido Y ya está La semana que viene Tendremos por aquí más abolonchos Así que Espero que veáis muy bien esta semana Que lo paséis muy bien Nos veremos por aquí por el canal Con más vídeos Y os mando un abrazo muy grande De acuerdo A cuidarse genios Hasta luego